El consumo de líquidos durante el trabajo de parto sí debe de ser permitido, sí puedes tomar líquidos, obviamente no te puedes estar comiendo una bandeja pavesa durante el trabajo de parto, pero los líquidos claros, agüita, sí se puede tomar, porque es que muchas veces no te dejan ni tomar nada, porque si tú no manejas bien tu respiración, estás, te hiperventilas y eso te da náuseas y cualquier cosa que tomes la vas a botar, la vas a vomitar. Es por eso que muchas veces te dicen como que no, no puedes tomar nada, pero si tú le hablas al personal y le dices no, yo puedo manejar mi respiración, ya he visto los vídeos de la doctora y sé respirar durante el trabajo de parto, no tiene por qué darte náuseas ni nada, así que sí vas a poder tomar líquidito. Obviamente no es como para que te tomes un litro de una, sí debes de estar tomándolo suavecito durante el trabajo de parto, es como que te coloquen mucho pues por líquidos y entonces te hidraten bien, pero debido a nuestra respiración durante el trabajo de parto, que igual si la tenemos que manejar frecuentemente, pausadamente y todo, sí nos da mucha sequedad en la boca y en los labios, así que sí vamos a requerir una buena hidratación y sólo por la vena, aunque sí nos esté hidratando el cuerpo, uno siente como que está seco y deshidratado. Así que sí es muy importante que te dejen tomar líquidos durante el trabajo de parto. Espero que convenzas al personal para que sí te deje tomar agüita, piéndote que sí estás bien juiciosa con tu respiración.